Doctor, en las redes sociales se hacen una pregunta. A mi niño de 7 años le diagnosticaron pie plano valvo e hiperlaxitud. ¿Está bien con las plantillas y terapia? ¿Ambas son necesarias? Ok, la hiperlaxitud significa que las articulaciones son muy laxas, es decir, son muy flexibles. Hacemos pruebas a partir de los 4 o 5 años para determinar si es que tienen hiperlaxitud y qué tan hiperlaxos son. Estos pacientes suelen tener pie plano, genuvalvo, es decir, las piernas en X, problemas posturales. Se tratan mayormente con terapia física porque fortalecen los músculos para compensar la hiperlaxitud que tienen. Y solamente los pacientes que tienen síntomas, dolores, cansancio o hay severas deformidades en los pies, a veces usamos plantillas para aliviar estos síntomas. Pero el tratamiento es un control postural y fortalecimiento muscular. Espero haber contestado a su pregunta y recuerden que este 4 y 5 de agosto estaremos en Piura para nuestra campaña de ortopedia infantil. Y siempre estamos atendiendo en Lima en la sede de San Luis. Saludos.